En este momento, como avizoran el desarrollo ahora de una televisión enteramente digital hoy en día. Les voy a... ¿Los invito a ir tomando algunos micrófonos? Comienza quien más gana tenga bien. Guillermo, me parece que todos te señalan a ti, así que arrancamos fuerte. Mira, sobre el tema del apagón, creo que entonces estamos en una situación muy ventajosa puesto que estamos en el norte del país y al ser frontera con Estados Unidos, que ellos tuvieron su apagón desde 2009, al menos ya había un gran conocimiento de la nueva tecnología. Entonces creo que fue mucho más fácil transitar al norte que lo que ha sido el centro de Venezuela del país. Y al día de hoy te puedo decir que fue un éxito del apagón, que la gente lo ha optado muy bien. Le gusta mucho ver la telenante definición y en nuestro caso estamos ofreciendo cinco señales dentro de lo que es la multiprogramación. Entonces también eso ha sido muy atractivo para el televidente. Bueno, en mi caso yo soy director de Organización TV, llevo apenas seis meses aquí en México, veo el tema del apagón analógico obviamente como una cuestión de progreso. Efectivamente hay muchos retos todavía por cumplir, teniendo en cuenta la cobertura nacional, los espacios o las áreas en los que todavía no ha llegado la tecnología. Lo que puedo ver también es que hay una gran variedad de medios de comunicación, después de estar 13 años en el extranjero. Puedo ver que la oferta informativa en los medios de comunicación, específicamente en la televisión, tanto en cable como en televisión abierta, es mucho más amplia. Pero paradójicamente al mismo tiempo considero que existe una necesidad muy grande por estar bien informados. Entonces creo que hay muchos retos que hay que plantearse, sobre todo en términos de contenido, para lograr que este cambio tecnológico sea satisfactorio y que sea un éxito. Yo les podría contar que fuimos el canal 44 de Guadalajara, fuimos de los primeros canales públicos en el país, empezando a transmitir en digital. Iniciamos nuestras transmisiones en digital en 2013, cuando formalmente la corona de Guadalajara fue en diciembre de 2015. En este momento, según datos oficiales, del 2015 al 2016, queda solamente un 5%, de acuerdo a esta encuesta que hizo la autoridad de telecomunicaciones, solamente un 5% de hogares que no tienen un receptor preparado para recibir una señal en digital. Bueno, yo creo que el reto más importante que en este momento tenemos o enfrentamos con la televisión pública abierta es el de establecer servicios interactivos, es decir, sacarle más provecho a la televisión digital que te restre de la simple calidad de imagen, es decir, trascender sobre el tema de la estética y más bien empezar a utilizar, que ya estamos en eso, los servicios interactivos que la TNT nos permite, corte mi amor a eso. Bueno, en Jalisco, también por parte de C7, hemos tenido la experiencia de transitar a sistemas digitales, pero yo creo que el proceso fue bastante largo y tortuoso, la información hacia la sociedad a veces no fluía con la debida prontitud como debería haber sido, mucha gente parte, por temor que darse sin señales, dinero a televisores de paga, contrató servicios de paga en el proceso de transición. Y yo creo que el mejor está por venir, a pesar de que se ha dado el apagón, aún quedan 497 televisores de baja potencia que no han migrado y que no van a pagar a finales de octubre. Entonces el apagón no ha sido tampoco del todo concretado, pero el mejor está por venir porque las tradiciones tienen la posibilidad de acceder a la multiprogramación y la audiencia va a tener ahí precisamente ganancia en tener mejores contenidos, una mayor variedad de canales y además con nuevos curadores en el camino. Tiene el día de mayo, que está aquí en nuestro estado, y esto va a dar también posibilidades de la televisión de la dirección, que es que hay contenidos y en realidad no solamente esta parte de la imagen en H10, sino a través de mejores programas y mejores contenidos. Buenas tardes, antes que nada agradezco la invitación y me da mucho gusto compartir en esta mesa con líderes de la televisión mexicana, que están haciendo también un gran esfuerzo. Gracias. Represento al canal del Congreso, un canal parlamentario con una programación muy específica para una audiencia de mucho. Para el canal del Congreso el apagón representó un esfuerzo importante porque no somos nativos digitales, sin embargo debemos atender, como en el resto del país, esta normatividad que nos obligaba a todos a dar este paso y que, como bien dice Gabriel, concluye en el mes de noviembre. En México, y ya lo advertía Carlos, ha permitido que pase de 311 canales digitales que se tenían antes de la reforma constitucional de acuerdo al IFT a 676 canales de televisión digital. Esto es, permite ampliar la presencia de los canales digitales y nos obliga también al resto de los medios a ofrecer una mejor oferta en cuanto a contenido se refiere. Para el canal del Congreso este paso lo dimos y aunado a ello pudimos entrar en televisión abierta, solamente estábamos en 900 sistemas de cambio en todo el país. Sin embargo, a partir de agosto del año pasado pudimos entrar en el Valle de México alcanzando un promedio de 24 millones de televidentes a propósito de la presencia del canal del Congreso en la Ciudad de México y en la zona comunitaria. Creo que todavía no se ha logrado concretar exitosamente este esfuerzo. Estamos a unos días de que otras televisoras en el resto del país puedan subirse precisamente a este sistema digital y que podamos en todo caso, como México, convertirnos precisamente en el primer país de Latinoamérica a lograr exitosamente este importante apagón, este cambio a la señal digital terrestre. Muchas gracias.